¿Qué es la actuación contra la privatización de Inalza? ¿Qué es la actuación contra la privatización de Inalza? ¿Qué es la actuación contra la privatización de Inalza? ¿Qué es la actuación contra la privatización de Inalza? Y hoy hemos hecho dos cosas. Primera, en el consorcio del agua hemos presentado un recurso de reposición al acuerdo del 30 de octubre por el que se inicia el expediente de privatización de Inalza. Y temiendo que este recurso sea rechazado por silencio administrativo, saben ustedes que pasado un mes o dos de presentar un recurso, si no hay respuesta quiere decir que no se estima. Pues para evitar que no se estime, paralelamente hemos presentado con los mismos argumentos una impugnación a los pliegos a la mesa de contratación del cabildo. El consorcio en su tiempo le cedió al cabildo las competencias en contratación. Entonces, a esa mesa de contratación le hemos presentado una impugnación a los pliegos. Si falla de un lado, intentamos garantizar la impugnación, porque las impugnaciones a los pliegos se tienen que estudiar, contestar por escrito, antes de abrir los sobres de las distintas empresas que han concursado. Entonces, por lo menos tenemos una garantía que por algún lado, por lo menos se lo lean. Otra cosa es que lo estimen, allá ellos. A partir de aquí, pues tenemos pensado, después del puente de la Constitución, tenemos pensado hacer, si no una rueda de prensa, una exposición pública de todos los detalles que la población tiene que saber con respecto a los pliegos. No de las ilegalidades que vamos a decir hoy, sino ya del contenido puro y duro, porque la verdad es que hay bastantes cosas que mucha gente ignora y que claman al cielo. Y luego, rechazado todo esto, nos queda el contencioso administrativo, pero con las tasas que han puesto ahora los del PP para cualquier tipo de acción judicial, y con la disponibilidad económica que podemos tener nosotros, eso lo tendríamos que estudiar, si hacerlo solo, conjuntamente con otras asociaciones, que por desgracia no son muchas que se han personado en contra de la privatización, y ahí está enmarcado más o menos toda nuestra actuación. Yo creo que queda claro que por parte de Alternativa Ciudadana, quietos no hemos estado. Igual hemos tardado una semanita o dos en reaccionar, pero quietos no hemos estado. Como les dije, tanto el recurso de reposición al consorcio como la impugnación a los pliegos tienen la misma argumentación en los dos sitios. Por lo tanto, les leo ahora la argumentación, se las resumo, y vale para las dos cosas. Las alegaciones que presentamos, tanto para el recurso como para la impugnación, son ocho alegaciones, ocho razones por las que consideramos que tanto el acuerdo del consorcio como los pliegos son anulables, son, para nosotros no son correctas. La primera razón es la vulneración de los principios de igualdad de trato, de transparencia y confidencialidad. El Real Decreto Legislativo 3 del 2011, de 14 de noviembre, que regula la Ley de Contratos del Sector Público, en los artículos 139 y 41, dice que los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio. Por otro lado, la Ley 31 del 2007, que habla sobre los procedimientos de contratación del agua y de otros sectores importantes, en el artículo 19 y 20, pone que los contratos que se adjudiquen en virtud de la presente ley se ajustarán a los principios de no discriminación, reconocimiento mutuo de proporcionalidad, de igualdad de trato, así como de transparencia. Los organismos públicos, desde nuestro punto de vista, son los únicos responsables de garantizar que estos principios se lleven a la práctica. Para nosotros nos parece curioso, contradictorio y no muy... como que no es el procedimiento habitual, que el consorcio, teniendo departamento de contratación en el Cabildo, haya dado a una empresa particular la redacción de los pliegos. ¿Se acuerdan que en verano se resolvió una empresa, WP, no sé qué, para solo redactar? Nosotros consideramos que una empresa privada no tiene la obligación ni garantiza que estos principios básicos se lleven a cabo, si no se les pone en el contrato. Leído el contrato, no han puesto nada. Es decir, el contrato que tiene la empresa que redactó los pliegos no tiene ningún condicionante en el que le obligue a guardar silencio, a que los datos que se le dan solo los mantengan ellos. Es decir, la única garantía que tenemos es que cuando esa empresa lo mandó al departamento del Cabildo, a partir de ahí sí sabemos y nos consta que se han mantenido en secreto los pliegos. Pero antes, no lo sabemos. Y una prueba muy evidente es esta. Parece una tontería, pero mirándola bien, resulta hasta gracioso en cierta medida. Miren, en la página web del Cabildo donde se publican las licitaciones, a esta de la privatización de Inalza, hace unos días añadieron una nota que dice que ha advertido un error en el anexo 1 de los pliegos, se corrige el mencionado anexo del siguiente sentido, donde dice, boletín oficial de Castilla y León, debe decir boletín oficial del Estado y de la Provincia de Las Palmas. Esto quiere decir que los documentos que mandaron al Cabildo no son originales, son copia y pega. Y se olvidaron de quitar Castilla y León. De tal forma que cualquier persona, como cuando nos examinábamos, y sabemos que el profesor repite el examen en todos los sitios, cualquier empresa del sector que conozca el proceder de la empresa que redactó, sabe que esos pliegos pueden estar en otra institución. Es decir, ¿quién nos garantiza? Nosotros no decimos que lo hayan hecho, pero decimos, ¿quién nos garantiza que no lo hayan hecho? Hasta en los pliegos no corrigieron eso. Y en el otro pone que el canon de concesión a percibir por el ayuntamiento, debe decir, el canon de concesión a percibir por el consorcio de agua. Claro, es que en otros sitios donde esta empresa ha redactado pliegos, son los ayuntamientos los que tienen la competencia respecto al agua. No hay consorcio, entonces se les olvidó el matiz. Son dos tonterías, pero dan a entender mucho. Por lo menos nos garantizan que los pliegos que tenemos ahora al público no son originales, no son hechos solo para el cabildo. Se han hecho para otras cosas y se copia y pega. El gran invento de la humanidad después de la rueda, como digo yo, el copia y pega, pero la verdad es que a veces da pistas sobre la forma de proceder o la presunta forma de proceder de alguna entidad. Ese sería el primer apartado. Consideramos que esos principios se han vulnerado. Segundo, incompatibilidad con el PIOT. En el plan insular, en el artículo 3431, apartado 2, letra C1, dice que a medio plazo el consorcio gestionará directamente todas las instalaciones de desalinización. Y en el apartado 3, letra C1 también, dice que a medio plazo gestionará directamente el saneamiento. Si el PIOT se aprobó en el año 91 al 2012, el medio plazo que establece aquí está más que superado. Porque si medio plazo son todos esos años, ¿qué sería largo plazo para el siglo que viene? Por lo tanto, consideramos que en el PIOT, que es una norma vigente y anterior a esta, ya está estableciendo que el consorcio va a gestionar directamente todo lo respecto al agua, al abastecimiento y a la reutilización. Esa sería la segunda premisa. Tercera, incompatibilidad con los estatutos del consorcio. En los estatutos del consorcio, el apartado 7, dice El consorcio estará dotado de personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y en especial para apartado E, explotar directamente los servicios de abastecimiento y saneamiento. Y apartado G, explotar directamente los servicios de abastecimiento de agua de las redes locales y saneamiento de los municipios. En ningún momento le da capacidad jurídica, ni personalidad jurídica, para dar concesiones. El consorcio está dando una concesión que no le corresponde, desde nuestro punto de vista. No tiene la capacidad de dar concesión del servicio. Pero más, en la ley de bases de régimen local, en el artículo 123K, se establece que si en algún momento una entidad pública, el consorcio es entidad pública, desde abril, marzo, abril de este año, una entidad pública quiere cambiar el modelo, tiene que haber un acuerdo previo en el que designe, y dice la ley, que se las lee aquí mismo, la relación de la determinación de las formas de gestión de los servicios. Ese acuerdo no lo han tomado nunca. Por lo tanto, los estatutos siguen vigentes. Los estatutos no se han modificado. Solo tienen personalidad jurídica para gestionar directamente. Y directamente no tiene ningún matiz. El que lo quiera entender con otros matices, que lo entienda. El matiz es que no pueda dárselo a otro. Tercera, cuarta, el consorcio del agua, el consorcio del agua solapa competencias del Consejo Insular de Agua. Saben ustedes que el agua en Lanzarote, bueno, en otras islas igual hay menos, está el Consejo Insular, está el consorcio y está Inalza. Y es verdad que cuesta a veces porque cuando les interesa es competencia de uno o de otro. Pero si vamos a los estatutos, que es la fuente original y fideligna, dicen que el Consejo Insular de Agua tiene sus funciones. El control de la ejecución del planeamiento hidrológico. Es decir, todas las inversiones que están previstas en los pliegos tendrían que estar supervisadas o autorizadas por el Consejo Insular de Agua. El otorgamiento de las concesiones y autorizaciones. Cualquier persona que quiera poner una potabilizadora no le pide permiso al consorcio, le tiene que pedir permiso al Consejo Insular de Agua, que está formalizado después de que la Ley de Aguas de Canarias lo obligó. Y si el Consejo tiene la competencia de otorgar concesiones, el consorcio no puede, el consorcio, la concesión que tiene, no la puede dar. Tiene que pedirle permiso, por lo menos, al Consejo Insular de Agua. La gestión y el control del dominio público hidráulico. Todas las redes de agua de tal las tiene que gestionar el Consejo Insular de Agua. Y la ejecución de programas de calidad. Aquí se establece que la empresa que llegue tendrá que llevar al consorcio las pruebas para ver la calidad. No, señor, al Consejo Insular de Agua, que es el competente. Ni en los pliegos, ni en la documentación anexa, se hace constar el acuerdo de este organismo, es decir, del Consejo Insular de Agua, sobre las inversiones previstas, ni la autorización expresa para que el consorcio otorgue en licitación la concesión del agua. Para nosotros creo que solapan las competencias. Quinta razón. Duplicidad de concesiones. Resulta, al día de hoy, Inalza, como empresa pública, pero como empresa independiente, porque Inalza es una empresa con capacidad jurídica independiente, tiene e Inalza explota la concesión del agua y el ciclo integral del agua. Al día de hoy. Paralelamente, se está sacando un concurso para que otra empresa haga lo mismo. Nosotros entendemos que previo a sacar un concurso, o se rescata las competencias que tiene Inalza para podérselas dar a otro, o disuelves Inalza, recuperas las competencias para podérselas dar a otro. Porque, ¿qué puede pasar? Que a principios de enero, cuando resuelvan el concurso, hasta finales de enero, que es la Junta de Acrededores de Inalza, que darán el visto bueno o no a este movimiento, puede pasar que durante un mes, quince, veinte días, existan dos empresas con las mismas competencias, o con el mismo recado, como decimos aquí. ¿Cuál de las dos va a seguir gestionando el agua? La nueva, tendrá que esperar a que se reúna la Junta de Acrededores y den el visto bueno. Bueno, no queramos pensar que no den el visto bueno, porque entonces ya se arma la ley. ¿Me entienden? Nosotros creemos que hay duplicidad en la concesión. Luego, vamos a la sexta, y vamos terminando. Carencia de informe previo sobre necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. El Real Recreto Legislativo 3.12, esta va a ser la ley más recurrente, porque es la de contratos públicos del Estado, en el artículo 22 dispone. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerla, deben ser determinadas, y aquí me aportizo, con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. Y de eso no hay nada. Si es verdad que hay un papelito que firma el gerente del consorcio que dice no se pudo pedir el crédito ICO, no se pudo hacer esto, se va a hacer esto. Eso no es un informe donde se puntualice con precisión la necesidad y la naturaleza del contrato. No existe ese documento, ni en los documentos preparatorios, porque se tendrían que haber aprobado en una sesión del consorcio del agua, ni en los pliegos. Por lo tanto, se está incumpliendo ese precepto de la ley. No existe. Al día de hoy, no hay. Apartado número 7, incumplimiento sobre la subrogación del personal. La misma ley de contratos del Estado, en el artículo 120, de todo esto le vamos a mandar terminada la nota de la rueda de prensa por correo todos los datos, para que ustedes, si quieren, se manejen a su aire. El artículo 120 dice, En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores en el propio pliego o en la documentación complementaria la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que le afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implica tal medida. Es decir, en estos pliegos la única mención al personal que hay es el anexo 11 donde solo figura el cargo, la antigüedad, lo que cobra y el porcentaje de tiempo que emplean la empresa. No figura nada más. Pero fíjense, en los mismos pliegos, en el apartado 54, página 71, si tienen curiosidad y lo ven, dice, ellos mismos han escrito aquí que el concesionario quedó obligado desde el momento de la concesión y durante la vigencia de la misma a tomar a su cargo mediante subrogación los contratos de trabajo de todo el personal de inalza. Según refleja el anexo 11 de las clausas de la dictativa, dice, incluyendo categoría, lo tiene, antigüedad, lo tiene, retribuciones, lo tiene, convenio colectivo de aplicación, no existe. condiciones ad personam y tipo de contrato, esto se lo preguntó un abogado, es decir, el contrato de cada trabajador, no existe. Así como el derivado de agua filtrada, porque saben que van a subrogar también agua filtrada el personal, que por cierto es nulo, porque los tribunales no aluraron, ¿dónde se incluyen solo esos datos? Nosotros aquí decimos dos cosas, primero, hay una falta, porque no han cumplido ni siquiera lo que ellos han establecido, estos son los problemas del copia y pega, seguramente, a otra institución se lo pusieron y aquí no lo quitaron, no existen los datos, es decir, no se está, no hay transparencia, no hay la misma, el mismo trato para todos, porque habrán empresas que puedan sacar esos datos por algún lado y otros no, es decir, pero hay otra falta muy grave, ustedes saben que al día de hoy Construcciones LEMES también es subcontrata de inalza, igual que agua filtrada, y los trabajadores de Construcciones LEMES no figura que sean subrogados por la nueva empresa, es decir, la nueva empresa cuando venga coge a los de inalza, a los de agua filtrada y estos se van todos a la calle, nosotros no entramos a discutir si es necesario o no la subcontratación, pero al día de hoy entendemos que tiene que tener el mismo trato todo el mundo y si todos los trabajadores los de inalza, por supuesto, pero si los de agua filtrada que es una subcontrata entran en la subrogación deben entrar los otros por justicia, estándonos de acuerdo que las subcontratas sean o no sean necesarias, vamos a los trabajadores, y de estos trabajadores en los pliegos no existe ningún dato, nos parece que ahí puede haber un trato discriminatorio con respecto en la misma situación de una empresa con otra. Y por último, posibilidad de anticonstitucionalidad de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. En el apartado 54 de los pliegos, en la página 73, en el último párrafo, dice, cuando se ofrezca un puesto de trabajo de nueva incorporación, tendrán preferencia los candidatos con residencia en la isla de Lanzarote y valorará su experiencia en trabajo para el servicio de agua en la isla de Lanzarote, bien de forma eventual interina o a través de alguna empresa subcontratada. Nosotros entendemos que la demagogia existe hasta en los pliegos, es decir, esto es demagogia. Bien, podríamos estar de acuerdo o no, pero es anticonstitucional. La Constitución en el artículo 14 dice que los españoles todos, todos parejitos, somos iguales ante la ley. Sin que se pueda prevalecer discriminación ni por nacimiento, raza, sexo, opinión, ni por donde vivas. ¿Me entiendes? Entonces, consideramos que aquí se quisieron apuntar el tantito nacionalista de que los trabajos para los de aquí y no para los de allá, el rollo de ellos y la cuestión clientelista por vender un poco el producto. Pero, estemos o no estemos de acuerdo en la necesidad o no de emplear gente de aquí y de fuera, bueno, podríamos estar de acuerdo, pero está claro que de esta forma no, porque no se puede hacer en anticonstitucional. gracias. Gracias.